Desde hace algunos años, la tendencia de espacios libres de niños ha ido aumentando, convirtiéndose en un movimiento que cuenta con miles de seguidores. Esta idea pretende que existan espacios como restaurantes, hoteles, cines e incluso aviones en los que se restrinja la entrada y presencia de menores. Actualmente, países como Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania y Reino Unido registran espacios libres de niños. Por ejemplo, un restaurante en Carolina del Norte, Estados Unidos, prohibió la entrada a menores de cinco años. Sus dueños aseguran que desde que tomaron esta decisión han tenido un aumento notable en las ventas. Este tema ha dividido a los usuarios de redes sociales entre los que apoyan los lugares libres de niños y los que se niegan a relegar a los menores. El principal argumento de las personas que desean lugares libres de niños es que no quieren que su tranquilidad se vea afectada por niños corriendo, gritando o haciendo pataletas. Este creciente concepto ha llevado a que algunas marcas tengan una opción únicamente para adultos. Es el caso de la aerolínea asiática Malaysia Airlines, quienes no permiten bebés en primera clase y limitan los asientos donde pueden viajar menores de 12 años. Por otro lado, están quienes se niegan a que existan lugares únicamente para adultos. Muchos aseguran que se trata de discriminación en contra de una población específica y afirman que estas peticiones se hacen desde el egoísmo y el individualismo. Además, según afirmó el sociólogo Ye Young-woo en una entrevista con el diario de Washington Post, estas decisiones de crear espacios libres de niños afectan principalmente a las mujeres, quienes se sienten incómodas por vivir su maternidad fuera de su hogar. Además de que la prohibición también refleja las expectativas hacia la crianza de los hijos, pues constantemente un mal comportamiento por parte de un menor es visto como una mala crianza por parte de los padres. ¿Y usted qué opina? Cuéntenos en los comentarios.